La bienvenida a una persona que es el encargado de hacer el show, es el encargado de hacer Reco, extremo, el toro Oye, que bonito programa y que guapa te ves Muchas gracias, no te extrañas Ah, yo también, oye Puros hombres en mi casa, somos cuatro hombres Un saludo a Julio Saludos, mamá, un beso Oye, mi mami ya está viendo el programa Y también tengo a las mamás de Viva la Vi y de Dez Tardes Bueno, no son mamás, no si son Mamacitas, vamos, déjense Déjense, por favor Tenemos el equipo de Viva la Vi La señora Nathina Pastor y la guapísima Flor Belis, ¿cómo están? Buenas noches Contentísima ya, con carriola, con pañales, con bebés y todo listo para ganar Florecita, pues bien contentas y por supuesto el equipo de Viva la Viola Gracias por desvelarte con nosotros Gracias Y el equipo de Dez Tardes, ¿te parece? Marisa Péz parece que se divirtió mucho en Cancún La verdad, sí Y ahorita vamos a hacerle una ecografía Aprovecha, ahí está el doctor Ahí está el doctor Gracias Oye, Viri ¿Qué pasó? ¿Para cuándo? Yo, todavía no, me falta ¡Para cuándo? ¡Para cuándo! ¡Qué patita! ¡Apú, qué 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 patita! ¡Para cuándo! ¡Para cuándo! ¡Para cuándo! Bueno, te lo explico el reto ¡Las hijas y mujeres van a ser estas mamás y mamaditas! Mira, de tu lado izquierdo tenemos el corral de los bebés ¡El corral de los bebés! ¡Mira los bebés! ¡Se apú, sí! ¡El bebé Cantón, Jerry! ¡Este es el área de guardería! ¡El área de guardería! ¡Este es el bebé Manuelito! ¡¿Cómo termina Manuelito?! ¡Hasta, acá, 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 boy! ¡Igualito! ¡Mira, balbucia! ¡Este es el bebé Invertito! ¡Ah, qué tal! ¡Muy golpeador! ¡Este es el bebé Invertito! ¡¿Pero dónde se sacó el muñeco?! ¡Mira! 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 ¡Aquí en la guardería! ¡No dejamos que haya muñeco! ¡No! ¡No dejamos que haya muñeco! ¡Mira! ¡Y el niño más grande del mundo! ¡Sí, aquí estoy cuidando a mi hermanito! ¡Hola! ¡Este niño! ¿Cómo es un bebé con barba? ¡Sí, lo que pasa es que está cuidando a mi hermanito! ¡Y este es tu hermanito! ¡¿Cómo te llamo?! ¡Es niña! ¡Ahí está mi hermano! ¡Es niña, trae el cabello largo! ¡Mira! ¡Se presentó al de Las Colonias que sí lo dieron... ¡Le dieron la beca para poder estar aquí! Y acá tenemos al bebé Italardito! ¡¡Este bebé! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Venta! ¡Cállate! ¡Este bebé todavía no abre los ojos! ¡¡ gdzie estás?! ¡Pá Festí, ya está!' ¡Sí, ha sigaslo... ¡Suscríbete! ¡Páfarme, cá picame! ¡Zust 그러en! ¡Ahâma itni! ¡Ambre, hambre! ¡Se va aquí! Ya te paras, ya paras Quítate esto porque te hablas A vos que subes Maquilla, la respiración Me voy a explicar La mecánica, ok Mira, en esta carriola tiene que estar Bebé Jerry No, es Bebé Brandon aquí Y de este lado va Bebé Jerry Siéntense en la carriola Díganse muy bien Ok, van a tener que avanzar Por todo este carril, jazmín Ok, van a llegar de este lado Del estudio, van a tener que tomar La mayor cantidad de pañales O de Biberones, ¿verdad? Biberones, ¿biberones? Y van a tener que regresar Y lo van a tener que poner En el cesto Del equipo de Tardes Que lo tiene Marina Y florecita guapísima Con ese escote Ahí lo van a ir a poner, ok Fíjense muy bien, ok Pañales Regresan Regresan Los ponen Y hacen el cambio El relevo, ok Luego le toca A Virgen Y ahora el cesto No vamos a utilizar para nada La mamila ¿Entendiste, bro? No, pues se la traen para acá Sí, sí, sí Mamila y Preparadas Ok Jazmín ¿Tú quién crees que ganes? Pues mira Yo creo que Gina Tiene más experiencia Porque tiene dos hijos Eh, bebé, bebé El niño, el niño Ya se puede Ahí, ahí, ahí ¿Se preparó? ¿De acuerdo? ¿Listas? ¿Qué pasó Gina? ¿De acuerdo? Voy a preguntar Voy a dar la vuelta Ah, tiene razón usted Usted es más extrema Va a dar la vuelta El bebé va a decir ¿Qué va a hacer su mozo? A, a beta A beta A la vuelta Se va a dar la vuelta ¿Se va a dar la vuelta? Dísteme por favor ¿Están preparados Estos tonos de allá Por favor, listos Y dice ¿Quién ganaba? Equipo de Viva la B O desde tarde Preparados Y dice 1 2 ¡Explame! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Los pañales! ¡Ahora de los pañales! ¡Los bebés! ¡Los bebés! ¡Los bebés! ¡Los pañales! ¡La mayor cantidad de pañales ya! ¡De regreso! ¡Vamos! 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 Tiempo, 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 tiempo. A ver, fíjense muy bien. Tiempo. Oiga, esas carriolas eran preciosas. Muy pesados. A ver, ¿cuántos tenemos aquí, por favor? No, 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 Florecita, aquí arriba, por favor, aquí arriba. Por favor, ahí está. Por favor, aquí está. Bien, eso, por favor, Iriana, nos dan una cosa. Esto es lo que busco, gracias, porque es la misma cantidad. Por favor, llévanos a este lado, por favor. Es la misma cantidad. Pero, ¿quién quiere tener? ¿Cambiamos de bebé? Por favor, aquí, Iriana, ¿cambiamos de bebé? ¿Te parece que cambiamos de bebé? Oiga, todos los tres convirtemos, ocupamos una carretilla. Va, Vignodrosis en el equipo de la señora Gina Pastor, por favor. Ok, por favor, pero ahora le toca a la mamá llevar al niño. Digo, el niño llevará a la mamá. Preparada, señora Gina, por favor. Ahora sí. Marina, por favor, tome asiento. Y aquí va el símbolo. Preparado lo que cualquier huerca ve. Ahí. Cuidado, Gina. Preparada. Eso, cambia. Dicen. Solamente tienen que ir ahora por un pañal, ¿ok? Solamente uno, ¿ok? Preparadas. Y dicen. Uno. Dos. ¡Extremo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Un pañal! ¡Un pañal! ¡Un pañal! ¡Vamos! Dale. ¡Vamos, Lato! ¡Vamos, Lato! ¡Muy bien! Dale, dale, dale. ¡Marina! ¡Vamos, Lato! ¡Toma el centro de Marina! ¡Vamos! ¡Vamos, Marina! ¡Dale! ¡No se le crean las leyes de Werccán! ¡Vamos, Lato! ¡No se le crean las leyes de Guntherton! ¡Dale! ¡Diste! ¡Lato! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡El niño! ¡Está meciendo! ¡El niño! ¡Está meciendo! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Debe, dale! ¡Debe! 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 ¡Campo! ¡Que! ¡Que! ¡Pasó! ¡Ave! ¡Debe! 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 ¡Levántese! ¡Aver! 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 ¡Yo sé cómo te vas a recuperar! ¡Se abrazaba! ¡Ave! ¡Ave! ¡Bebe! ¡Levántese! ¡Ave! ¡Levántese! ¡Ave! ¡Levántese! ¡Oye! ¿Qué pañales te pone tu mamá porque se te rompieron? ¡Mi amor! ¡Por favor! ¡Cómprale a Pez un pañal en el mercado! ¡Ave! ¡Tráiganle un pañal por favor! ¡Tráiganle un pañal por favor! ¡Venme, Méndez! ¡Toro! ¡Aver! ¡Siéntalo! ¡Aver! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Vamos a contarlos por favor! ¡Acuéntese por favor para que la...! ¡Cámbienlo por favor al niño! ¡Cámbienlo! ¡Siéntelo! ¡Bebé! ¡Por favor! ¡Bebé! ¡Mamá, tráiganle a sus bebés para ponerles el pañal! ¡A ver mamá! ¡No se va a cambiar el pañal! ¡Se va a poner el pañal! ¡Se va a poner el pañal! ¡Tú bebé! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se va a cambiar! ¡A ver! De neurosis, ¿se supone que es el bebé de? Vegina. Vegina. Ok, a ver. ¿Qué bebé? Dice, parecen en el físico. ¡Salo a mamá! ¡A ver! ¿No sabe suficiente este pañal? El pañal, tampoco le queda pañal. Por favor, traiga una lona para el pañal. ¡No te ayunas! ¡Rompele, por favor! ¡Ándale! ¡Ándale! Mientras, vamos a hacer la contabilidad. Vamos a dar la contabilidad, por favor. Dice, del equipo de... De tardes. Este es de tardes. De tardes es uno, ¿ok? Uno, dos y tres. Vamos a contar, viva la vi, mientras le ponen el pañal. ¿Está preparado? Dice, uno, dos, tres. Por lo tanto, tenemos un empate. Y la gente en casa se está pidiendo desempate. Oye, ¿no le quedó la bolsa? Y esa bolsa cubría un tinaco. Y la gente en casa se está pidiendo desempate. Desempate no se parece, ahora, gaseando. ¿Quién sabe gasear? ¿Los bebés? ¡Los bebés! Ya, preparados. Ok, preparados. Ok, van acá de ese lado, por favor. ¿Están listos? Oye, pero necesitamos que les ayuden sus amigas. ¿Ok? ¿Alcomán? Uno por uno.